Según Poncio Pilatos Según Poncio Pilatos Según Poncio Pilatos Según Poncio Pilatos Vamos muy mal, gobernador. Tampoco este año los judíos han pagado los impuestos, pero no ha sido por rebelarse o por tacañería, como normalmente se cree. ¿Qué hora es? Falta poco para la hora sexta, es casi mediodía. Pero, como te decía, a esta hora lo estarán crucificando. Te decía que para los judíos pagar los impuestos al Estado es como una blasfemia, una falta de religiosidad, porque ellos piensan que el único dueño del hombre es su Dios, y pagar los diezmos al emperador sería como poner a Tiberio en el lugar del Señor. Han emprendido muy pronto el camino hacia el Calvario. ¿Cuánto tiempo habrán empleado? ¿Qué es? Es un vino de Falerno, de cuatro años. El mismo que tal y arco le servía en la copa Sabina Horacio, mientras el poeta se extasiaba contemplando el sorate cubierto de blanca nieve, y seguía con el discurso del Carpe Diem. O sea, el vamos tirando. ¿Qué hago, destapo? Salve a todos. ¡Salve! ¡Salve! ¿Cómo va eso? Oye, a ver cuando... Mira cómo vienen vestidos, parecen asirios o babilonios. Todo menos romanos. Bueno, estamos en los confines del imperio, gobernador. Al estar en contacto con los bárbaros, se han embrutecido. Pero es que vamos a estar esperando toda la vida. El centurión pregunta a qué hora puede venir a recoger a la señora. ¿Para ir a dónde? A Cesárea Marítima. Ha pedido escolta porque los rebeldes judíos infestan la zona. ¿Y qué va a hacer mi mujer en Cesárea Marítima? Pues embarcarse hacia Roma, señor. Muchachos, cuando estéis de servicio delante de la casa del gobernador, vestid el uniforme. No quiero repetirlo. ¡Sí, centurión! Mira que lo he dicho, ¿eh? ¿Qué se le va a hacer? ¿Has visto, Valeriano? Claudia Prócula me abandona porque he hecho crucificar al profeta. Dice que sabía que iba a terminar así. Lo sabía. Incluso había soñado que Sócrates intercediera en su favor. ¿Qué se le va a hacer? En los idus de marzo también, Calpurnia soñó que un tigre se paseaba por las calles y que unos soldados se pegaban entre las nubes y que rayos, truenos y sangre caían sobre el Capitolio. ¡César, no salgas! Pero, ¿qué dices? Digo que las mujeres tienen premoniciones. Es que son como los animales. Digamos mejor que son aficionadas a la burjería. Ahora se llevan mucho los misterios orientales, lo que nos faltaba entre tanto judío, caldeo, asidio, egipcio, siciliano... Está clarísimo. Siguen al primero que llega con ojos de loco. Todos siguen a alguien. ¿Y tú a quién sigues? Yo a ti. Voy a las habitaciones de mi mujer y ella está siempre desnuda. ¿Y quién la va a mirar? Yo he visto de todo. Además, estando de servicio, nunca miro. Ahí está. Sigue dormida. Mi más cordial enhorabuena. ¿Por qué? Me refiero a su belleza. La visión de sospechos levanta el ánimo. Ya un poquito madurita, pero muy sabrosa. Vaya. ¿Y eso que dijiste que no ibas a mirar? El mar, al otro lado del Jordán. El mar, al otro lado del Jordán. Seremos pescadores de hombres. Sí. El hacha. El hacha. El hacha. El hacha. El hacha. El hacha es la raíz del tronco. ¡Madre mía, el verdugo! ¿A quién te refieres? Eres tú, el verdugo de Jerusalén. Ya empezamos. Yo al pueblo judío le ofrecí una alternativa. Dije, Cristo o Barrabás. No es culpa mía si ellos han elegido a Barrabás. Y por cuatro facinerosos enviados por los sacerdotes hay que castigar a todo un pueblo. Ellos son los responsables de la muerte del profeta. Pero ¿quién manda en Jerusalén? Roma. Pero Roma respeta enormemente a los pueblos que ha sometido. Y deja que sus leyes que han ido pasando de padres a hijos sigan vigentes. Aquí existe la ley mosaica. La Torah la llaman, ¿no? Y Jesucristo ha sido juzgado y condenado según esa ley. Pilatos, no hagas trampas. Eres tú quien lo ha condenado según la ley romana. Vamos a ver cuánto va a durar esta disputa. Llegará a ser uno de los grandes enigmas de la historia. Entonces contéstame. ¿Quién lo ha crucificado? Solo es la ejecución de una sentencia, una formalidad. ¿Por dónde hay una toalla? Ya entiendo. Roma solo ejecuta las sentencias. No, solo Roma ejecuta las sentencias. Pero además me gustaría saber por qué te enfadas tanto con todos los judíos que hemos crucificado. Hemos plantado más cruces en Palestina que árboles en las siete colinas. Ladrones, asesinos, rebeldes, celotes que matan por fanatismo, magos. ¿Qué importa uno más? ¿Qué tendría de especial ese charlatán? Era inocente. Muy bien. Pero si ha habido una equivocación, un error judicial, el defecto está ahí, en el dispositivo de la sentencia. Y el responsable es, se mire como se mire, el que lo ha condenado. Eso es, Pilatos. Ten cuidado. Pero no era mediodía. Es mediodía. Pilatos, estás asistiendo a un prodigio. Pilatos, estás asistiendo a un prodigio. En verdad, ese hombre era un justo. A mí no me atañe. Yo sigo siendo judía. Se ha hecho realidad el pasaje de la Escritura que dice, los dioses que no han hecho el cielo y la tierra, perecerán. Pero no te marchabas a Roma. ¿Después de estos prodigios? Ya no. Ahora me quedo aquí. Quiero ver lo que va a ocurrir. ¿Por qué? ¿Qué más va a ocurrir? Jesús hizo una promesa. Dijo, yo ahora muero. Pero dentro de tres días, regreso. Y yo quiero quedarme aquí. A esperar a que vuelva. Sí, ¿y qué? ¿Y tú te lo crees? Yo no he dicho que lo crea. Solo he dicho que quiero verlo. Es lo mismo. Una persona seria no lo dice ni en broma y no quiere ver nada. ¿Cómo se puede creer en un Jesucristo que nació de una madre virgen, que muere y después de tres días sale del sepulcro? Pero bueno, ¿dónde se ha visto algo semejante? Tenía que ser en una colonia, en esta zona perdida del desierto. Mira, si lo cuentas en Roma, se ríen de ti en tu cara. ¿Y el terrible cataclismo que acaba de sacudirnos, cómo te lo explicas, Pilatos? Habrá que consultar a un augur. ¿A un augur? Nosotros somos romanos, no lo olvides. Y para descifrar los hechos misteriosos, siempre hemos interpretado el vuelo de los pájaros o las entrañas de un animal sacrificado. Pero la gente ya no se conforma con esas contestaciones. Anda, díselo tú, Valeriano. Qué ojos tan bonitos tienes, señora. Venga, díselo tú. Dicen que en Roma has enamorado a poetas y pretores. Qué exageración. Tu cabeza es más bonita que un monumento fúnebre de la época republicana. Oye, Valeriano. Oye, Pilatos. Aquí está el agua donde simbólicamente te has lavado las manos. No, eso ha sido un equivoco. Se ha derrumbado Júpiter. También se ha derrumbado Marte. Pero este lavatorio se ha quedado como estaba. ¿Cómo te lo explicas? ¿Cómo te lo explicas? Ah, no lo sé. Pregúntaselo a un augur. Y yo ahora me marcho a casa. Si me permites, señora. Te acompaño. Gracias, Valeriano. Dicen que en la necrópolis se han abierto los sarcófagos. Han salido las mumias de los profetas y de los patriarcas. Se han sacudido los gusanos del sudario. Y se ha echado... ¿Cómo se puede explicar? ¿Cómo se puede explicar? ¿Cómo se puede explicar? ¿Qué hacéis? ¿Le rendís armas como cuando pasa un soberano? No hemos sido nosotros. Pilatos, los estandartes se han bajado solos. Ha sido él. Es un brujo. Ha hecho un sortilegio. ¡Fuera! Que entre otra vez. A ver si se repite el sortilegio. Cuidado, muchachos. Porque si las águilas se inclinan, llamo al verdugo para que os corte el cuello a todos. Adelante el prisionero. Y se ríe. Mirad cómo se ríe. Ven aquí. ¿Eres tú acaso el rey de los judíos? ¿Tú lo dices? ¿O acaso te lo han dicho los demás? La nación judía y los sacerdotes aquí presentes, Ananías y Caifás, te han traído ante mí que indignamente represento a Roma. Por lo tanto, contéstame y cuidado con lo que dices. Si contestas afirmativamente, incurrirás en un delito de lesa majestad que puede ser penado con la muerte. Entonces, en nombre de Roma, te repito la pregunta. ¿Eres rey o no? ¿Es sorda? No, no. Entonces, ¿por qué no contesta? Es tan soberbio como un rey. Él dice que es rey, pero que su reino no es de este mundo. Entonces, está fuera de la jurisdicción de Roma. El hecho no constituye delito. Mira, ahora se me ha secado. Es un desastre. Pregúntale qué ha venido a hacer. ¿Qué ha venido a hacer? Pregúntaselo a él. Pero si no contesta, insiste. ¿Qué ha venido a hacer? He venido para que todo el que esté a favor de la verdad oiga lo que tengo que decir. ¿Y qué es lo que dices? Yo digo la verdad. No me parece que eso sea un grave delito. Los tiene peores. ¿Por ejemplo? No respeta la ley de nuestros padres. Nuestra ley dice que hay que descansar los sábados. Él no. Él no descansa. Pero cada uno descansa cuando le parece, cuando le agrada. Los romanos, por ejemplo, descansamos después de comer. A mí se me cierran los ojos. Si no duermo un rato, me caigo. Sí, de verdad. Señor, ha venido esta harina. Toma. Tened paciencia. ¿Qué quieres? Estoy trabajando. Traigo un mensaje de tu esposa. Dámelo. No, es de viva voz. ¿Qué dice? Dice, Pilatos, no le hagas ningún daño a ese hombre justo, porque hoy en un sueño he sufrido mucho por su culpa. Muy bien. Aullaba como una loba a Pilatos. Sí, 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 ya la conozco. Por favor, dile al brujo que no le envíe más sueños funestos. Luego se pone rara y está nerviosa todo el día. Muy bien. Gobernador, yo soy romana. ¿Y qué? Pero a mí este Jesús me gusta bien poco. ¿Y tú por qué te metes? No puede compararse con Moisés. Vamos a ver, sacerdotes. Deberéis acusarle de algo más grave. ¿Cura a los enfermos? ¿Y eso es un delito? Ha curado a un leproso y al criado del centurión de Cafarnaún. Ha sanado a un paralítico y a una señora que llevaba 12 años con sus cosas todos los días. Eso también lo hacía Esculapio. Pero Esculapio sanaba como practicante del arte curativo y él no. ¿Y cómo sana? Con la magia. Vaya hombre. A propósito. Si utilizas el arte de la magia para parecerte en sueños a mi mujer, yo te agradecería muchísimo que no lo hicieses. Con la magia ha resucitado a un muerto. Ha devuelto la vista a los ciegos de Jerico. Ha multiplicado los panes y los peces. Ha convertido el agua en vino y ha caminado por encima... ¿El vino? Pido la palabra. Soy José de Arimatea, Pilatos. Magistrado y sacerdote, miembro del Sanedrín. Habla. Quiero dar mi opinión. Está claro que este hombre hace milagros y prodigios que nunca nadie había hecho. Y entonces, si los milagros que hace provienen de Dios, permanecen. Si provienen de los hombres o son brujerías, no permanecerán. Hablas muy bien. José habla de este modo porque secretamente se ha convertido en su discípulo. Este hombre ha blasfemado. ¿Cuándo? Si ni siquiera ha abierto la boca. Ha dicho que puede destruir el templo y reconstruirlo en tres días. Cuando todos sabemos que Salomón necesitó cuarenta y seis años para hacerlo. Hablaba en sentido figurado. Se refería al templo de su cuerpo. Y además no es una blasfemia. Es más bien una presunción. Pero es una blasfemia, ya que dice que puede hacerlo porque es rey. Sí, pero de un reino que no existe. Del reino de los cielos, dice él. ¿Qué reino es ese? Un reino en el que se entra solamente si se hace uno pequeño. Y el más pequeño será el más grande de todos. Y los últimos serán los primeros y viceversa. ¿Él lo dice? La anarquía. Fíjate, ya está ardiendo. Te creo. Discúlpame. Este no es el Mesías que espera al pueblo de Israel. ¿Y quién es? Un impostor. No, ¿quién es el Mesías? Bien. No es necesario que sea una persona. También podría ser un tiempo. ¿Un tiempo? Una época. ¿Una época? Cuando las espadas se conviertan en arados. Y el pueblo de Israel esté reunido en esta tierra que el Señor le ha prometido. Muchachos, ahí os he pillado. Toda Palestina es una provincia romana. Y vuestro Señor no puede prometérsela a nadie. ¿Pero estos qué quieren? ¿La guerra? Claro, porque el Mesías es un libertador. Liberará al pueblo de Israel de la dominación romana. Pero también castigará a los sacerdotes colaboracionistas. Por eso quieren que muera. Porque temen que sea realmente el Mesías. No es cierto. Este hombre se merece morir porque al proclamarse hijo de Dios afirma algo falso. De acuerdo, pero con este sol hace falta muy poco para volverse loco y decir una cosa por otra. Además, con el desierto. ¿Te lavas las manos? ¿Las has sumergido en el agua? Ah, no. Tengo el pulso que me late como un tambor. Con todos los respetos, este clima me mata. Pero se podría interpretar el... ¿Interpretar el qué? Me muero de calor. Y ahora habla. Di en nombre del Dios vivo. Di quién eres. Dino si eres el Cristo. El Hijo del Dios de Israel. Tú lo has dicho. Pero yo os digo. A partir de hoy veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Padre. Hablas, emado. Todos lo habéis oído. Hablas, emado. No es el Mesías. Y vendrá... con las nubes del cielo. Baruchabba, Adonai. ¿Qué? He dicho, bendito el que viene en el nombre del Señor. Baruchabba. Perdona si te molesto. Pero me he encontrado con tu mujer y me ha dicho que estabas aquí. ¿Qué quieres? El permiso para desclavar de la cruz el cuerpo de Jesús. Para darle sepultura. Mañana es la fiesta de la Pascua. Y es costumbre que los cadáveres de los ajusticiados no se queden expuestos en los días del Señor. ¿Sabes lo que dice la ley? Pues no. El sol no debe ponerse sobre alguien que ha sido ejecutado. Muy bien. Si está muerto no hay inconveniente. Muchas gracias, gobernador. No tengo palabras. Shalom y cuídate. Shalom. José, solo por curiosidad. En el caso de que él fuera... Ahora está sangre, ¿sobre quién recae? ¿Sobre el pueblo judío? ¿Estás bromeando? En el peor de los casos recaería sobre el sumo sacerdote que llevó la iniciativa. El pueblo no tiene nada que ver. Aquí en Jerusalén no se encuentra ni siquiera el 1% de todos los judíos esparcidos por el mundo y que nunca han oído hablar de Jesús. Y además, ¿sabes lo que ha dicho antes de expirar en la cruz? Ah, no lo sé. Yo no estaba allí. Ha dicho, padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ah, vaya. Así que no te preocupes. Te ha perdonado. ¿A mí también? Ha perdonado a todos. Entonces a mí también. Estate tranquilo. Sí, estoy muy tranquilo. Me ha perdonado a mí, al gobernador de Roma. Bueno. Pero ¿quién se ha creído que es? Los sumos sacerdotes Ananías y Caifás. Después de comer. Esto es una persecución. ¿A dónde vas? Os dejo solos. Entre asesinos os encontraréis mejor. Perdona la molestia. No os preocupéis. ¿A qué debo? Se trata otra vez del carpintero. ¿Por qué habéis entregado su cuerpo a José? ¿He hecho mal? Preferíamos que se hubiese quedado en la cruz hasta que lo hubieran devorado los pájaros. Bueno, ya lo devorarán los gusanos. Sí, pero no es lo mismo. ¿No? No, porque el embaucador prometió que resucitaría tres días después de su muerte. Lo dices como si vosotros también lo creyerais. No, nosotros no. Pero sus discípulos irán a robar su cuerpo y dirán a las gentes, mirad, ha resucitado. Pues deja que lo digan. Por favor. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Las consecuencias serían incalculables. Vamos, piensa en ello. Un hombre muere y después de tres días resucita. ¿Qué es? ¿Cómo que qué es? Algo increíble. Exacto. Increíble. Pero supongamos que crees. Que crees que un hombre fue crucificado, muerto y sepultado y al tercer día resucitó de la muerte. Ya no es tan importante lo que ha dicho o ha predicado. Lo importante es ese evento. Porque por primera vez en la historia un muerto ha vuelto a la vida. Sí, claro, los fantasmas, sombras de los muertos que regresan. ¿Y quién cree en ellos? Solo los etruscos. Veo que no has comprendido. Ha dicho que regresará en carne mortal y será el primero. El primero y el último. El primero nacido de entre los muertos. Y volverá con la promesa de que después de él todos resucitarán. En carne y hueso. ¿Empiezas a comprender? Y entonces piensa que todos aquellos que asistan a ese prodigio podrán decir, yo creo. ¿Ha habido en el mundo revolución más completa que esta? Fue una noche muy ajetreada con los pastores que bajaban de la montaña en la hora nona y los ángeles que bajaban del cielo que jaleo armaron alrededor del establo cantando gloria y excelsis. Y llegaron ladrones, asesinos, intrigantes, recaudadores de impuestos y fulanas. ¿Fulanas? Sí. Él no ha venido para los justos, ha venido para los pecadores. Lo ha dicho. Yo entonces era un simple legionario y cumplía con mi obligación desde Tebas hasta Menfis, al otro lado del Sinaí, hasta el Golfo Pérsico, después hasta Damasco, la tierra de los Torríos. He visto a mucha gente. Pero el niño... se me ha quedado grabado. Algunas noches sueño con él. Y una vez se me apareció estando despierto. Me miró dulcemente y me dijo yo soy la palabra. ¿Y eso qué significa? No lo sé. Pero tú crees que realmente es el Mesías. Estas son las tierras del Señor. Yo llevo andando por ellas unos 30 años. Pero jamás en toda mi vida he visto a nadie que resucitara. Por lo tanto, si resucita, yo creeré. Ah, Valeria. Oye, Valeriano. Uy, qué oportuno. Prepárate que tenemos que marcharnos. Si resucita, creeré. Quietos. Dejadlo en el suelo. Está todo en orden, gobernador. ¿Quién ha comprobado la defunción? Yo, señor. ¿Cómo te llamas? Longinos, señor. Incluso le clavé la lanza en el costado, pero no se movió en absoluto. Señal evidente de la muerte. Al contrario que los dos ladrones, esos estaban vivos. Vivos y coleando. Y entonces les hemos roto las tibias a martillazos. Es el crurifragio, Pilatos, lo que se les hace a los crucificados para que se mueran rápidamente. Según el reglamento. He visto a algunos que estuvieron semanas clavados a la cruz y para matarlos les machacaron la cabeza y no las tibias. Sí, pero con él no ha hecho falta. Se ha muerto enseguida. Y se cumplió lo que dicen las escrituras. Y ni siquiera un solo hueso de su cuerpo le fue roto. Ah, eso dice la escritura. Así que murió en poco tiempo. Sí, pero fíjate en su constitución. Es grácil. En mi opinión, ha sido una brutalidad matarlo. O sea que habría muerto por sí solo. Pero, Valeriano, tú nunca has visto un muerto. Estaba pensando que le vi nacer. ¿Y esas por qué lloran? ¿Quiénes son? Son las Marías, Pilatos. ¿Marías? Sí, que se llaman María a las tres. María de Magdala, María de Cleofás y la otra es la Virgen María, su madre. Oye, José. ¿Cuándo lo vais a enterrar? ¿Que cuándo lo enterramos? Sí. Ahora mismo, si nos das tu permiso. Bien, muy bien, pero hacedlo deprisa, ¿eh? Y vosotros, mucho ojo. Quedaos aquí de guardia y así veremos si resucita. Vete tranquilo, señor. Mientras estemos de guardia, aquí no resucita nadie. Claro, si yo estuviese de guardia, no podría tener ninguna idea fantástica. ¿Y ahora dónde harás que te sepulten, José? Puesto que tu sepultura se la has regalado a Jesús. ¿Por qué? Tengo que morir. Si mañana no fuese fiesta, ya estarías muerto. Por ahora te encerraremos. El domingo por la mañana serás juzgado por alta traición. ¿Vosotros no podéis hacerme esto? Yo soy un miembro del Sanadrín. No podéis. Y ahora que José está ahí encerrado, es muy improbable para que Jesús pueda resucitar. Oh, vosotros, astros del cielo, Apolo y Diana, señora de los bosques, escuchad el canto que la Sibila ordena suba hacia los dioses. A quienes fueron muy queridas las siete colinas sagradas. Noble Sol, que en el brillante carro, siempre igual y siempre distinto naces para atraer el día. Que mientras la luz perdure, nada puedas tú ver más grande que Roma. Muy bonito. ¿Pero qué estáis diciendo? Es Horacio, pedazo de carne, el Carmen secular. No hay nada, nada. Somos fuertes. Somos fuertes. Ha desaparecido. Ya no está. ¿Por qué buscáis entre los muertos a quien está vivo? ¿A dónde vas? ¿Pero qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Hemos matado al Señor. Viene gente. Son las Marías que regresan, pobrecitas. No, pobrecitos nosotros. ¿Qué le vamos a decir a Pilatos? ¿Qué haces? ¿Estás loco? ¡Loginos! ¿Pero a dónde vas? ¡Vuelve! ¡Loginos! Ya no está aquí. Ha resucitado. Decídselo a los apóstoles. Decídle a Pedro que los preceda en Galilea. Bien, muy bien. ¡Qué soldados tenemos! Me alegro mucho. Estamos en buenas manos. Longinos ha desertado. El muerto ha desaparecido. Esto le encantará a mi mujer. ¡Claudia! El muerto se ha escapado del sepulcro. ¿Te alegras? Así dejarás de soñar con él. Entonces es cierto. Ha resucitado. Los sacerdotes tenían razón. José de Arimatea me ha engañado. ¡Ay! Pero si lo agarro lo mando a galeras 20 años. Profanación de tumba y ocultación de cadáver. ¿Qué cadáver? ¡El cadáver del muerto que ha desaparecido! Nadie lo ha hecho desaparecer. Estábamos todos allí. Realmente tiene que haber resucitado. ¿Qué dices? Eso es lo que dijo el ángel. Quita. ¿De qué ángel hablas? Había un ángel sentado sobre la tumba. ¿Un ángel del cielo? Con rizos, mi señora. Y les dijo a las Marías Decida a mis discípulos que los precedo en Galileo. Romanos, hace tiempo teníamos fama de ser gente con los pies en el suelo. Pero ahora vosotros veis ángeles y esta vive de sus sueños. Si no son sueños. Por favor, no hagáis correr la voz. No asustéis a la gente con estas tonterías. Los ángeles no existen y los muertos no van a Galilea. No van a ningún sitio. ¿Hasta ahora a quién se lo habéis dicho? A nadie. Lo sabes solo tú. ha resucitado. ¡Hosana ha cumplido su promesa! ¿Y tú cómo lo sabes? Lo he oído en el mercado. Un frutero lo estaba comentando. Menos mal que solo lo sabía yo. ¿Y el frutero? ¿Cómo se ha enterado? ¿Y nosotros qué sabemos? ¿Crees que nosotros hablamos con fruteros? Entonces has ido a tú. Yo que me quede ciego ahora mismo. Sí, os voy a trasladar. Os voy a mandar a casa. Os mando a Roma. Ojalá. Ojalá, desgraciados. Tú soñabas con la verdad, mi señora. Y tú también. ¿Te acuerdas del niño que te decía yo soy la palabra? ¿Ahora crees? Sí. Porque viniendo hacia aquí me he encontrado con un viejecito todo canoso, con un triángulo en la cabeza que me ha dicho yo soy la palabra. ¿También el viejo? Sí, pero seguía siendo él, el niño, y me lo he explicado. Cuando no creías me veías como un niño. ¿Ahora qué crees? Me ves viejo y ¿sabes por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque has adquirido cordura. No, porque has enloquecido. Voy a salir. No me esperes para cenar. Ordena a todas las patrullas que busquen a José de Arimatea. Haz penitencia, Pilatos. El reino de Dios está cerca. ¿Sabes ya lo que ha ocurrido? Ha sucedido lo que nos temíamos. Ha sido José de Arimatea, pero he enviado patrullas por toda la ciudad. ¿Lo encontrarán? No. ¿Cómo que no? No lo encontrarán porque está encerrado ahí dentro. Ayer lo secuestramos por precaución, por lo tanto, él no puede haber sido. ¿Entonces quién ha sido? Los discípulos tampoco. Judas se ha suicidado y de los otros once no se sabe nada. José está aquí dentro. Ven. Sí, sí, pero si no ha sido, ¿quién ha sido? Ha desaparecido. No hay ventanas o pasadizos. Nada. El sello estaba intacto. La puerta estaba cerrada desde afuera y la llave la he guardado siempre yo. ¿Qué te ocurre? Nada, un pinchazo. Bien, la situación es la siguiente. José de Arimatea ha atravesado los muros mientras el muerto se levantaba de la tumba y se iba a dar una vuelta por su cuenta. Hasta aquí todo va bien, ¿no? La cosa es muy normalita. Y así es, lo hemos encontrado. ¿A quién habéis encontrado? ¿A la Trevisamuros? No, al muerto. O al muerto vivo. Y como tú dices, iba de paseo. Como uno de nosotros. Andando, andandito. Marchaba por el camino de Maus. Pero lo curioso fue que no parecía él, parecía otro. ¿Cómo otro? Es un misterio. Después dos discípulos se le acercaron y uno de ellos le dijo quédate con nosotros, señor, porque se está haciendo de noche. Y él se quedó. Y solamente entonces se dio a conocer. No me digas quién era. Era él mismo, en persona. En carne y hueso. ¡Eso ya lo has dicho! ¡Ay, mi cabeza! ¿Y por qué los discípulos le pidieron que se quedara si no le habían reconocido? Eso es otro misterio. Sí, claro. El misterio del misterio. ¿Y por qué le dijeron que se quedara porque se hacía de noche? ¿Iban a tramar algo en la oscuridad? ¿Iban a llevar adelante un plan envueltos en la oscuridad? ¿O es que quizá también es otro misterio? El misterio de los misterios. No. Este es fácil. Ah, menos mal. Este es fácil. Sí, claro. Porque cuando anochece el hombre tiene miedo. ¿De qué? ¿Ves el sol que se pone allá lejos en el desierto? ¿De qué? Pues es la hora en que el hombre se encuentra perdido. En poder de lo desconocido. Y en efecto, yo también me pregunto a veces ¿Quién soy yo? Yo también. Es cierto. ¿Quiénes somos? Ah, no lo sé. ¿A quién se lo podemos preguntar? ¿Queréis que se lo preguntemos a Publio, Virgilio, Marón? Sí. Vosotros sois los amos del mundo. La gente togada. Los romanos. Pero yo no reconozco. Sí. Pero reflexiona un momento, señor. Si un pivo escapa a través de los muros, entonces también es posible que un muerto salga del sepulcro y se vaya a dar un paseo por su cuenta. ¿No? Pues no. Porque cuando yo lo he visto, el muerto estaba realmente muerto. Estaba muertísimo. A menos que, a pesar de las apariencias, yo no soy esculapio. Y estos beduinos, excluyendo a los aquí presentes, son brujos. Un filtro mágico, unos polvitos, no hace falta gran cosa. Hay que encontrar al muerto. No, hay que encontrar al vivo, porque es al vivo a quien se le ha entregado el muerto. Él es el personaje principal. Hay que encontrar a José de Arimatea. Hemos revuelto toda Jerusalén. Tenemos las puertas vigiladas y nada, de José de Arimatea no hay ni rastro. ¿Por qué te ríes? Porque haces como aquel que buscaba al asno y lo estaba montando. José. Sé que me andas buscando. Ah, ahora entiendo lo del asno. O sea, que estaba en mi casa. ¿Ha cenado aquí? La señora ha insistido tanto, pero ahora ya debo marcharme. Perdonadme. ¿Cómo te has escapado de la celda? ¿Quién te ha abierto? Si te lo contara, no lo creerías. Inténtalo, de todos modos. No lo intentes. Es inútil. ¿Tú qué haces en ropa de calle? ¿Te han licenciado? Sería ahora, después de 30 años de servicio. No, solo acompañaba a José. ¿A dónde vas? Te he hecho una pregunta. ¿Cómo has conseguido salir de la celda? De repente, la celda se llenó de luz y vi que cuatro ángeles levantaban el techo y el cielo me pareció tan claro como si fuese de día. Entonces, Jesús me tendió la mano y me llevó volando a casa. O sea, que salí de la celda a pesar de estar las puertas cerradas con llave. Pero no consigo darme cuenta de cómo todo esto haya podido pasar. Yo tampoco. Pues yo me lo creo. No faltaría más. Y antes de dejarme, Jesús me dijo, voy a reunirme con mis hermanos. No me digas dónde. En Galilea. Lo habría jurado. Pero si habéis decidido volverme loco, ¡estáis todos muy equivocados! Y no grites que me estalla la cabeza. Pero si eres tú quien grita. Considérate detenido. ¿Y yo? ¿Y qué es lo que he hecho? Antes había pensado acusarte de ocultación de cadáver, pero he cambiado de parecer. Te acuso formalmente. Simulación de muerte y conspiración. Porque cuando a uno lo encuentra todo el mundo, camino de Galilea, a cuatro días en camello desde aquí, no está muerto. ¡Está vivo! Pero nadie ha dicho nunca lo contrario. ¡Ah! Jesús, está vivo. ¡Lo admites! Sí, pero antes de estar vivo, estuvo muerto. Ya entiendo. ¡Guardias! No, no lo comprendes, Pilatos. Muerto y sepultado, ya al tercer día resucitó de entre los muertos, porque eso es lo que había prometido. ¡Y lo ha cumplido! Te he dicho que ya lo he entendido. ¡Guardias! ¿Tú también? ¿Tú también, Valeriano? Afuera están los caballos. Monta y ve rápido a Galileo. Vaya, ahí está el desertor. Hay que darse prisa, porque el señor ha dicho a María Magdalena que todavía no ha ido al padre. Entonces está clarísimo que hay que darse prisa. ¡Marchaos! ¡Yo me ocupo de él! Sí, marchaos. ¡Marchaos! ¡Daos prisa! ¡Sohais, ya! Ya se han ido. Y ahora lo mejor que puedes hacer es matarme, porque en cuanto bajes el arma llamo al verdugo y le mando que te crucifique. Ojalá. Como siempre, no has entendido nada. Entonces, ayúdame a comprender. Quizás sea mejor que no comprendas. Sería inútil, ¿verdad? Quizás te quiero precisamente por eso. Vaya, menos mal. ¡Guardias! Mira, mira. Ese es el ángel. Ahora ya lo has visto tú también. ¿Te acuerdas de lo que dijo Jesús cuando fue encarcelado? Si tuviese que pedir ayuda a mi padre, me enviaría doce legiones de ángeles. Si cogemos los soldados de una legión y multiplicamos por doce, nos sale un total de ochenta mil novecientos doce tiarrones como ese, y de los cuales ocho mil setecientos doce van a caballo. Pero, ¿qué dices? Yo solo estoy mirando a ese. ¿Mirando a quién? Pero es que tú no lo ves. ¿A quién? Al ángel. ¿Qué ángel? ¿Vosotros veis un ángel? Bueno, nosotros vemos uno. Pero es que tú no... ¿Me habré quedado ciego? Bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Seguimos? No. Nos lleva demasiada ventaja. ¿Quién sabe dónde estará? Vámonos a casa. Y vámonos andando. Será mejor. ¡Qué par de bestias! ¡Claudia! ¡Claudia! Aquí todos han desaparecido. ¡Claudia! ¿Dónde estás? Es inútil que grites. Ah, Esterina. Se ha marchado. ¿Y a dónde ha ido? ¡A doní, a doní! ¡Valeriano está! ¿Qué dice? Dice que Valeriano también se ha marchado. ¿Usted no va? Dice que se han escapado juntos. ¿A dónde? A Galilea. Pero, ¿qué demonios van a hacer todos a Galilea? ¿Qué demonios van a hacer todos a Galilea? Siguen a ese Jesús. Ah, también se ha marchado él. Bueno, eso parece. Por lo visto, ha predicado y ha hecho milagros en Galilea. La gente allí le quiere mucho. En cambio, aquí en Judea, los sacerdotes lo han calumniado. Esta es una tierra maldita, señor. Dice que en Galilea fundará su reino. ¿Qué va a hacer qué? Sí, pero no te preocupes. Tranquilo. Él no es el profeta. El profeta es Moisés. Lo sé, ya me lo has dicho. Regresemos a Roma, señor. Esto va a terminar mal. Tengo un negro presentimiento. Vaya hombre, me tenía que suceder precisamente a mí. Tanto con padecer a Bruto, que en Filipi se encontró con el fantasma de César. ¿Qué tendría que hacer yo? Yo que tengo que competir con uno que ni siquiera es un fantasma. Nadie sabe quién es. Lo que está claro es que es muy listo. Mi reino no es de este mundo y mientras tanto, muy solopadamente, intriga, corroe, divide. ¿Pero qué va a dividir si está muerto? Bueno, a ver dónde encuentro yo ahora una toalla. Claudia. ¿Y ahora qué hacemos? Tú no lo sé. Yo me marcho. ¿Y a dónde vas? A Galilea. ¿También tú? Sí, yo también. Es que no puedo ir. Al contrario, yo soy el único que debe hacerlo. Herodes Antipas me ha invitado un montón de veces, pero nunca he aceptado. Será un títere de Roma, pero de todas formas gobierna un tercio de Palestina. Es un tetrarca, un compañero. Le voy a hacer una visita oficial. Y así me distraigo un poco. Dicen que tiene una corte muy alegre. Una mujer que es una fulana y una sobrina, Salomé, que danza un baile que llaman de los siete velos. ¿Y eso qué es? Al mismo tiempo que baila, deja caer un velo tras otro hasta que se queda desnuda. Ah, la corona. ¿Y tú para ver a una mujer desnuda te vas hasta Galilea? Dicen que está muy bien. Claro. Y yo estoy mal. Pero si no se trata de eso. Es otra cosa. Es otro mundo. No comprendes... Que no comprendo, ¿eh? Pero tú, ¿qué tienes que ver? Siempre tienes que entrometerte. Búscame una bolsa para meter toda esta ropa. ¿Cómo la llevo? Yo qué sé. No, no. Ay, tengo un estómago envuelto. ¿Te encuentras mal, señor? Es el paso del camello. Estoy mareando. Creo que voy a vomitar. Ve andando. ¿Sería peor? ¿Me caigo? No, no, no. A mí lo que me mata realmente es el desierto. ¿Y por qué he venido yo a morir aquí? ¡Qué mal he hecho! Seguro que me ha mirado un tuerto. ¿Por qué no me vuelvo a mi casa? ¿Por qué? Por lo menos en Roma hay barullo y te detienes. Nada, ni siquiera te contestan. Aquí no pasa nada. Todo es como el asiento. Ven, igual, con otro. Y mires a donde mires, no hay nada, no hay nadie. Además, a mí este silencio me vuelve loco. Nada, no se oye nada, no pasa nada. Dicen que Herodes Antipas, en cuanto ha sabido que el crucificado iba a Galilea, se ha encerrado en su casa y ya no le abre a nadie. ¿Y si no le abre a nadie, qué es lo que vamos a hacer allí? Se le ha metido en la cabeza. Oye, pero en vez de ir a Galilea, ¿por qué no seguimos y nos vamos a Roma? ¡Eh! Pero os queréis callar. Con tanto cotorreo me estáis volviendo loco. Sois un montón de charlatanes. No, 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 no. ¡Gracias por ver el video! ¿Qué le ocurre al tetrarca? El nazareno ha sido visto por la zona del lago de Tiberiades. Pero de San Tipas vive en el terror. ¡Gracias por ver el video! ¡Se aproxima una caravana! ¡Vaya! ¡Ahora que iba por el cuarto velo! Salome, nos has hecho esta danza muchas veces. ¡Callaos! ¡Daos a conocer! ¿Quiénes sois? Escoltamos a Poncio Pilatos, el gobernador de Palestina. Déjame entrar antes de que no muera. ¡Abrid a las águilas de Roma! Recibámosle como se debe. ¡Música, música! Pero yo no puedo empezar desde el cuarto velo. Si no se baila seguido, no funciona. No resulta. Pues empieza desde el principio. ¿Otra vez? Para que luego me interrumpa el primer imbécil que llegue. Muchas gracias por el cumplido. En otros tiempos, con una acogida semejante, los romanos habrían saqueado la ciudad, querido Tetrarca. Ten paciencia. Salomé es caprichosa. Lo ha dicho sin intención. Es una niña. Pues los niños dicen la verdad. Porque yo realmente soy un imbécil. ¿Cómo? Mi mujer se ha escapado con un centurión. ¿Claudia Prócula? La misma. Me resulta increíble. A mí también, pero así es. Por otro lado, son mujeres. ¿Y a mí me lo dices? Cuando yo era joven, me enamoré de Cleopatra. Sí. Que se entendía con Marco Antonio. Lo empujó contra Roma. Contra Octavio. Tú no tienes ni idea de lo que es capaz una fulana. Pues no te quejes porque tienes una esposa fiel. ¿Quién? ¿Hero Díaz? No. Es mi concubina. Sí, es la esposa de mi hermano Herodes Filipo. Es adultera. ¿Otra fulana? Como tú has dicho, hay que considerar que son mujeres, por favor. Pero, ¿por qué buscas a tu esposa en mi reino? Bueno, ¿por qué ha venido aquí? Pero yo a partir de mañana voy a registrar todo el país a lo largo y a lo ancho. Y no me vuelvo a Judea hasta que los encuentre. En estos momentos todo el mundo viene a Galilea. ¿Quién es todo el mundo? Bueno, también ese otro. ¿Cómo se llama? ¿Quién? Aquel que te envié y tú me volviste a mandar. ¿No te acuerdas? Sí, sí, sí. Aquel que dice que ha resucitado. Ah, sí, sí. Tengo el nombre en la punta de la lengua. Yo también, sí. ¿Cómo se llama? Esaú. Esaú. No. No, no es Esaú. Pero es un nombre parecido. Jesús. Jesús. Eso es, Jesús. Sí, Jesús. Jesús. ¿Por qué? ¿También él ha venido a Galilea? ¿Cómo no? Y a todo el que se encuentra le dice, nos vemos en Galilea. Eso dice. Perdóname, pero en tu opinión uno que se ha muerto, dice. Sinceramente, a mí todo eso me da risa. Pues onda que a mí. Reíros, reíros, pero mientras os morís de miedo. Yo no fui quien pidió la cabeza de Juan. Fue mi madre. Quería haberlo muerto porque le reprochaba su adulterio. No, no es cierto. Fue él. ¿Y qué pasa? Yo soy el tetrarca de Galilea y le mando cortar la cabeza a quien me parece, ¿está claro? Se le preguntó al bautista, ¿quién eres? Contestó, no soy el Cristo. ¿Eres Elías? Dijo que no. Entonces, ¿eres el profeta? Contestó, no soy el profeta. Pero, ¿entonces quién demonios eres? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Y me dije, esta no es la respuesta de un cuerno. Esta gente tan peligrosa, mejor quitársela del medio. Yo también desconfío siempre de la gente a la que no entiendo. Porque nosotros somos antiguos, tenemos las ideas muy claras. ¿Estás seguro? Ahora se han cerrado en casa por miedo a la venganza de aquel que viene después del bautista. Pero que lo precede porque existía antes que él. Perdona, pero no he entendido bien. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Cóllate, imbécil! No creerás que tengo miedo de un brujo. El hijo de un viejo y de una jovencita. Personas muy criticadas. Que para escapar de las opiniones de la gente, huyeron a Egipto. Huyeron a Egipto para escapar de la persecución de tu padre. ¿Otra vez con la historia de la matanza de los inocentes? La verdad es que cuando vine a tomar posesión de mi cargo todavía se hablaba de eso. Sí, muy bien, pero procuremos no exagerar. Porque si no aquí la gente sigue hablando de la matanza de los inocentes y acaba imaginándose una carnicería. Y no. Ah, ¿no? ¿Sabes cuántos habitantes había en Belén entre mujeres, hombres, ancianos y niños? ¿Cuántos? En absoluto más de mil. Y en proporción a ese número, ¿cuántos niños habría? ¿Un centenar? Eliminemos a los mayores de dos años. Porque a partir de esa edad no había razón para matarlos. Quedan unos veinte. Quitemos a las niñas. Porque el presunto rey era un varón. Bueno, ¿calculamos mitad y mitad? Ya solo quedan diez. Restemos alguno que consiguió escapar. Porque lo cierto es que el mismo Jesús se salvó. Entonces, ¿a cuántos degolló mi padre? ¿A cinco? ¿A seis? ¿Y eso te parece una matanza? Puede que sea una faena. Quizá un delito. Pero una matanza es exagerar. Bueno, claro, visto así, nunca había pensado en ello. Las matanzas aún están por venir. Lo de mi padre no fue nada. Entonces ya se darán cuenta. Ya se darán cuenta. Tienes la bondad. Bueno. Lo de mi padre no será nada. Venga, empecemos otra vez. Ah, estupendo. ¿Quieres que te haga un bailecito? Sí, pero rapidito que mañana tengo que madrugar, ¿eh? Sí. Tienes la bondad. Tienes la bondad. Tienes la bondad. Gracias. Cuidado con el mazareno. Podría llegar en cualquier momento. ¡Atentos! Si viene, la recibiremos como se merece. ¡Se ha dormido! Ahora que solo me faltaba un velo. Nunca consigo terminar. Destino cruel. ¿Pero dónde estamos? Esta es la llanura de Esrelón. Estamos a diez kilómetros de Nazaret y a siete u ocho días andando de cesárea marítima. Vamos hacia los montes. ¿Por qué? Yo qué sé. Por lo menos allí hay algo. Aquí no hay nada. ¡Ay, el camello! ¡Qué agradable es el paso del camello! ¡Ay! 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 Ahora en el ocho. Ahora, pío. ¿Eh? No, gracias. Con la colitis que tengo es lo que me faltaba. Anda, gracias. Alguien, gracias. ¡Ah, gracias! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! ¡Pero serán imbéciles, hombre! ¡Eh! ¡Ah, hecha, hecha! Alguien. ¡Ay! ¡Ay! Es inútil que finjas que vienes detrás de mí. Yo sé a quién persigues en realidad. ¿A quién? También Valeriano y yo le hemos seguido. Y tú lo sabes. No te engañes, Pilatos. Todos estamos buscando a Jesús. ¡Eh, señor! Ven, mira. ¡Rápido! Mira, hay gente en la falda de la montaña. Tiene que haber una reunión oculta. Acuden a una cita clandestina. ¡Venga! ¡Vamos! Pilatos, date prisa. ¡Vamos! ¡Tranquilos! ¡Venga! ¡Vamos! A mí no me agobiéis. Si tenéis prisa, largaos. ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Venga, hombre! ¡Vamos! 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 ¡Eh, eh, que tengo unos añitos. Un poco de respeto. Era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito en la ley. Así está escrito. Que el Cristo iba a sufrir y que iba a resucitar de entre los muertos el tercer día. Y que en su nombre se iba a anunciar la penitencia y la remisión de los pecados a todas las redes. Vosotros sois testigos de estas cosas. Y yo envío sobre vosotros... Esa... ¿Qué te habíamos dicho? Y por el mundo... Tranquilos. No perdáis la calma. Calma. Sobre todo, mucha calma. ¿Y a tu mujer? ¿La has visto? ¿Dónde está? Hablaréis nuevas lenguas. Cogeréis con la mano las serpientes. Y si habéis perdido su... Están todos. Valeriano, Longinos, José de Arimatea. Preparados para intervenir. Los cogeremos infraganti. ¿Infraganti? ¡Quietos! En el nombre de Roma, estáis todos detenidos. Nos ha seguido. Proceder. Así. Pará. Pará. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Claudia, ¿a dónde vas? A anunciar el reino de Dios ¿Se ha marchado por allá arriba? Pobre Pilatos, que no sabe ver la luz Está ciego ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Se han marchado todos? ¿Por qué no te has ido con ellos? Pero bueno, ¿tú qué dices? ¿Me has tomado por un vagabundo? ¿Un desgraciado? Yo soy una persona seria. ¡Ah, ya! Menos mal que te has quedado tú, sin no haber cómo regresaba. No, entonces soy el gobernador y... ¡Oye, espera! Ven aquí, ven aquí, animalito, ven aquí. ¡Ven! Sí, soy el gobernador y tengo que regresar a Jerusalén. Porque cuando yo falto, desde luego esos se meten en cada jaleo que no... ¿De qué te ríes? Me río, porque si hablas conmigo quiere decir que me ves. ¡Ah, tú también pensabas que estoy ciego, eh! ¿Entonces también me viste la otra vez? Si lo dices por eso, he visto cosas peores. Precisamente ahora acabo de ver a tu jefe, que volaba, que cosas, eh. También los nuestros vuelan, fíjate en Mercurio. No veas, pero son trucos para impresionar a la gente. Yo ya lo he visto todo. ¿Y has creído lo que has visto? ¡Qué insistencia, eh! Dijo el señor a Tomás que dudaba. Tú has visto y has creído. Benditos aquellos que no han visto y han creído. Pues yo he creído y no he visto. Verás, uno no puede creérselo todo. Yo ya tengo lo mío, ¿sabes? Claro que tú dirás, si eres politeísta, que te importa un dios más o un dios menos. No, no, no puedes añadir al señor a los dioses paganos. ¿Qué dice la escritura? ¿Qué dice? No hay ningún otro dios aparte de mí. Ah, eso dice, eh. Bueno, pues mira, tendré que leer esa escritura algún día. Tú no puedes creer en todos. Pero si yo no creo en nadie. Mi escuela filosófica es muy refinada. Soy un platónico. Tú puedes existir o no existir. A mí me da igual. ¿Sirves para algo? A mí, para nada. Pero, ángel, tú que tienes confianza en él, dile a tu señor Jesús que en Galilea no creará su reino. Porque las águilas de Roma vuelan más alto que sus ángeles y más alto que cualquier padre celestial. Vamos, hermoso. Quiero llegar antes de que anochezca. ¿Qué, estás desganado? Pues tienes que animarte, hombre. ¿Has entendido, ángel? No conseguirá dividir a los pueblos que Roma ha unido y no llevará la guerra a ninguna parte. Porque aquí reina la Padre Romana. Bueno, pues ahí te quedas. Es inútil perder tiempo con los burros. Venga, que falta poco. ¡Eh! 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 ¡Romanos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! Gracias por ver el video ¿Qué ha ocurrido? Órdenes de Tiberio, emperador de los romanos Todos los judíos residentes en Jerusalén y en zonas limítrofes serán dispersados Esclavizados por los otros pueblos Expulsados de Judea y enviados errantes por el mundo sin paz ¿Pero por qué? ¿Qué han hecho? Han obligado a Poncio Pilatos a crucificar a un dios llamado Jesús Esterina Afortunadamente has vuelto ¿Qué te han hecho? Los romanos me han apuñalado No es posible, se han equivocado Me han castigado por ser judía Los romanos matan a los romanos Dicen que he sido yo quien ha matado al Señor Jesús ¿Cómo es posible? ¿Te lo imaginas? Yo que ni siquiera soy capaz de matar una mosca Y eso que aquí dentro hay muchas Sí, alguna me he comido que estaba en la sopa No lo hacía a propósito Se caían solas en la olla Las pobres moscas son suicidas, ya se sabe Pero yo nunca he matado a nadie Nunca Te lo juro ¿Eres tú Poncio Pilatos? ¿Es gobernador de Fenicia y Palestina? ¿Cómo es? Soy el gobernador en activo No señor, ya no Tiberio te ha destituido Ahora el procurador es Ventidio Kumano En cuyo nombre te declaro arrestado ¿Me reconoces? Salina ¿Eres la muerte? Tan mal estoy Muy saludable no estás Soy Barabás Pero no te había liberado Sí Pero yo soy celote Así que por pertenecer a banda armada y ser elemento subversivo En cuanto salí me volvieron a coger Lo siento, no sabía nada Hay demasiadas cosas que no sabes Venga, venga Palestina va a arder Y tú ni siquiera te das cuenta ¿Sabes por lo menos por qué el emperador te ha destituido y ha ordenado las represalias? Si tú lo sabes, por favor, dímelo Tiberio Padece de úlcera Tiene las fiebres y nueve clases de lepra ¿Y tengo yo la culpa? No, no Pero dicen que por estos lugares hay un médico que cura a los leprosos solamente con la palabra Entonces viene corriendo a Jerusalén Pero en cuanto llega le comunican que el médico ha sido crucificado por ti bajo presiones judías Bueno No es exactamente así Pero eso es lo que le han contado Y por lo tanto En nombre De aquel Que ha predicado la religión Del amor Y del perdón Desde hoy empieza el tiempo de la venganza Y todo un pueblo Será perseguido Por los siglos De los siglos Bonita paradoja Pero yo He cumplido con mi deber Eso no impedirá que Tiberio Te haga seguir el mismo camino del nazareno Te ríes No, tú no lo puedes comprender Tú eres un nativo Autóctono Pero cuando se llega a una colonia por primera vez Y se viene del centro del mundo De la cultura Yo soy de Sutri exactamente Uno piensa Esto va a ser por poco tiempo Dentro de nada Vuelvo a casa Y luego va pasando el tiempo Te encuentras envuelto en una especie de letargo Y te apoltronas Me resulta simpático Gracias Si no hubiese sido por ti Yo a esta hora Estaría en el Golgota En el lugar de Jesús Pues No es que aquí estés de maravilla Pero Si me encuentro aquí nuevamente No es por tu culpa Así que Yo Quiero ayudarte Conozco la forma De que ofrezcas a Tiberio La curación A cambio de tu vida ¿Y quién lo va a curar, yo? La Verónica ¿Quién? ¿No has oído nunca hablar de la Verónica? La mujer que le secó el rostro a Jesús Mientras iba hacia el Calvario Y se quedó con la huella de su cara en el paño Sí Solo que Esa señora Verónica No existe Es un equívoco Verónica significa Ver a icona Verdadera imagen Aquí está El rostro de Jesús Se lo sequé yo Tú Se lo colocas a Tiberio Delante del rostro Y ahí se cura ¿Y tú te lo crees? Claro Porque es una imagen que lo puede todo Es milagrosa Pero bueno, bueno Vamos a ver Tú crees en los milagros Si no creyes en los milagros ¿Cómo iba a ser un revolucionario? Vamos, lo veo Había conseguido encontrar al médico adecuado El gran taumaturgo Y ese baile lo crucifica Es cierto Pero ellos también Nosotros no lo hemos matado Porque a nosotros nuestra ley nos prohíbe matar Todos han colaborado en la ejecución de ese mensajero de la verdad A pesar de que sus profetas Del mismo modo que nuestras civilas Les advirtieron que no lo hicieran Y no lo habéis reconocido como rey de los judíos Ya estaba Herodes Antipas elegido por Roma No lo hemos reconocido, es cierto Pero para nosotros no era el Mesías Que pase el prisionero ¿Qué hacéis? ¿Le presentáis armas como cuando pasa un soberano? Pero si nosotros no lo hemos hecho Se han inclinado solas Es cierto, César Nosotros no hemos sido ¿Y quién ha sido? Qué curioso Con el brujo ocurrió exactamente lo mismo Y estos malvados sacerdotes dijeron ¡Ha hecho un sortilegio! Cuidado, César Estos son unos hipócritas Sí, pero entonces ¿Quién ha sido? ¿Repetimos la entrada? A ver si ocurre nuevamente Tú di solamente ¡Adelante el prisionero! Muchachos ¡Arriba las águilas! ¡Adelante el prisionero! ¿Has visto? Los estandartes se inclinan solamente al paso de los reyes Por aquí ya he pasado Y se levantan Y como por aquí no voy a pasar Arriba ¿Y qué nazareno? ¿Acaso tú? ¿Quién sabe? Siempre es el mismo Aquel al que estos sacerdotes aquí presentes No quisieron reconocer El nazareno Jesús Cuyo rostro llevo conmigo Aquí está el paño Con el que le secaron el rostro Y nos dejó Verónica ¿Esto es? Puede que con solo mirarlo Ocurra el milagro ¿Cómo? Permíteme La lepra va a desaparecer de tu cara Y volverás a tener la piel lustrosa Como la de una manzana Sujeta Bueno, una manzana no sé Una ciruela pasa Pero estará mejor que ahora He prometido la mitad de mi imperio Y la ciudad de Roma Al que sepa librarme de esta enfermedad Te repito la promesa Me conformo con mucho menos Entonces te salvaré la vida O te concederé cualquier otra cosa que me pidas ¿Lo que quieras? Lo que quieras ¿Prometido? Palabra de César ¿Empiezo? Cuando quieras Palabra de César 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 Jesús. ¿Has comprendido quién era Jesús? Sinceramente, yo no me había dado cuenta, porque yo tengo... Yo soy un romano, tengo otro concepto. Nosotros creemos solamente en lo que vemos. Bueno, si lo analizamos seriamente, no creemos en nada. Mi esposa Augusto César, ella sí que lo comprendió. Porque las mujeres tienen pálpitos. Oye, Valeriano, toma, ten paciencia y cuida de esto. Pero ellos no, ellos no se han dado cuenta. Ellos que son los doctores y los sacerdotes y conocen la ley, y todo lo que han anunciado los profetas, no se han dado cuenta. Al contrario, estaba y están seguros que habéis dicho que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Y eso es lo que ha ocurrido? No, ha caído solamente sobre vuestros hijos. Yo los he visto por la calle, degollados por los romanos. Y vosotros estáis aquí hablando. Sobre vosotros no ha caído nada. Como casi siempre, la sangre ha caído solamente sobre el pueblo. Basta, Pilatos. Bien está lo que bien termina. ¿Y qué ha terminado bien? Mantengo la promesa que te he hecho a cambio. Te salvo la vida. ¿Y quién te la ha pedido? Entonces, ¿qué me has pedido? La promesa era la vida o cualquier otra cosa que te pidiese. Ha elegido. ¿Y qué otra cosa puedes pedirme sino la vida? ¿Hay algo más preciado que la vida para un hombre? La vida de todos los demás. La vida de un pueblo, por ejemplo. La vida del pueblo judío. ¿Me lo pides a cambio de tu vida? ¡No! ¡Eso no! Suspende tu persecución, César. Si no, dejarás un precedente negativo en la historia. No habrás un surco entre los pueblos, entre los judíos y todos los demás. Por otro lado, ¿quién era Jesucristo? El Señor nuestro Dios. Pero en realidad, ¿quién era? Un hombre. ¿Y el resto de los datos? No lo sé. ¿Quién era? Veis, ya se os ha olvidado. Era un judío. ¿Y los apóstoles quiénes son? Son otros judíos que van por el mundo a predicar la ley que Jesucristo ha completado, pero no ha cambiado. Es la misma. Acordaos de este detalle y llevemos la cuestión a sus justos límites. En el año decimoquinto de tu reinado, divino Tiberio, en el cuarto año de la ducentésima segunda olimpiada, en el octavo día de las calendas de abril, aquí en Jerusalén, en el lugar llamado Monte Calvario, ha ocurrido lo que en el mundo sucede todos los días y seguirá sucediendo por los siglos de los siglos. Un hombre inocente ha muerto asesinado. He aquí al culpable del delito. Haz justicia, César, y salta la cuenta. Tú me has librado del lazo de la muerte. ¿Has hecho una promesa? Podría conceder las dos cosas, la vida de Pilatos y detener la persecución. ¿Se puede hacer? Bueno... No, César. Desde que el mundo es mundo, la sangre quiere sangre. Hace falta un culpable. Desgraciadamente, eso es cierto. Pero Tiberio puede ser clemente. No, si no se salda la cuenta, el primer delincuente que pase por la historia se creerá con derecho a perseguir a los judíos. Detiene a los criminales futuros, Augusto César. Y proclama al mundo entero lo siguiente. El llamado Poncio Pilatos es el asesino de Jesucristo. Aquel que, según parece, es el primer nacido de entre los muertos. El príncipe de los reyes de la tierra. Y como consecuencia de esto, se le condena a muerte. Pilatos, tú has proclamado a nuestro señor. Por fin has comprendido. Entonces, ¿tú crees? ¿Tienes una moneda? ¿Un óvulo, un dracma, un sestercio? ¿Para qué? Para morir a la antigua usanza. Tengo que pagar a Caronte si quiero cruzar la laguna Estigia. Pero entonces, ¿tú no crees? Eso ahora no importa. Déjame morir como un romano. Para otra cosa no estoy preparado. Necesitaría cien años. ¡Sal de la cuenta, César! ¡Sal de la cuenta! ¡No! Venga, antes de que me arrepienta. Todas las generaciones te llamarán Beato. Porque bajo tu mandato se cumplieron las cosas anunciadas por los profetas. Y tú mismo te presentarás como testigo. El día en que regrese para juzgar a todos los que no han reconocido su nombre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!